Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos una vez más a Dishonored Ustia, he subido el volumen del micro y me parece que está gritando demasiado Le voy a bajar un poquito, si me permitís Un par de puntos, vale Porque creo que vuestras orejas van a sufrir bastante con ese grito que he pegado Vale, si os acordáis, pillemos sobrehumanamente en el episodio anterior Ya sabéis que en este juego no sé por qué suelo morir todo el rato Así que vamos a intentar este episodio hacerlo con un poquito más de... Madre mía, que susto, me acaba de pegar el maldito busto este que tenemos aquí Madre mía Vale, tenemos que matar a lo que viene siendo el hombre ¿Te puedes meter? A pensar que se escondería o algo Tenemos que matar al tío este del calvito No sé si es el final del juego ya o no Puede ser que sí Pero no estoy de todo seguro Así que... Ah, mira, aquí tenemos las escaleras Ah, yo... ¿Yo qué hice? Yo bajé, ¿verdad? Y lo que tenemos que hacer es subir Porque tenemos los dos puntos aquí arriba Uy, uy, uy Uy, uy, uy Ese ruido no me ha gustado nada He sentido como si hubiera alguien por aquí Pero parece ser que no hay nadie, ¿no? No, parece ser que no hay nadie Lo que vamos a hacer es dejarnos de tonterías y vamos directos a la grano Vamos y quiero intentar, aparte del sigilo, avanzar bastante Ya que estamos arrastrando demasiado tiempo de ishonore Y lo que hay que hacer es terminarlo de una maldita vez por todas Aquí arriba estuve No, parece ser que no, ¿no? Y esta mujer de aquí, ¿qué? La vamos a reventar, ¿no? Por lo que... Por lo que intuyo Pero ¿dónde está? Está como una habitación, ¿no? Es como una habitación Será como esto Pero ahí Y esto de ahí Ese es el tío Ese es el tío aquel extraño Que hacía como... No sé, es que es muy raro ese tío Es muy, muy raro Sí que vinimos aquí Porque, como veis, están muertos Lo que sí que voy a hacer es darle la vuelta Porque, por lo visto Solamente está mirando hacia nosotros Hacia este lado ahora mismo Y posiblemente hacia el otro No lo esté haciendo No se gire Ya me entendéis Que en algunas ocasiones, pues Se van girando los personajes Pero esta vez parece que no Tengo la barrera para el gato Y estoy esperando que no... Que no se me caiga Porque si no Lo tenemos que hablar Y la muchacha esta no se gira, ¿verdad? No, parece ser que no se gira Así que no nos vamos a arriesgar A entrar ahí de momento Aquí parece ser que no hay nadie Descendencias del general Tobías Gran munición o algo así Del estilo Ya sabéis, la carta la tenéis ahí Si la queréis leer Reloj de bolsillo imperial Hostia, moneda 150 El escenario real del espionaje Y esto yo me lo leo Me lo voy leyendo a veces Fuera de cámaras Porque si lo tenemos que leer aquí Es bastante coñazo Y como se queda guardado En el menú Digamos en el En el diario de juego Pues No hay mayor problema para mí con ello Esto es como un escáner de retina eso es lo que parece y el hombre este está avanzando por aquí abrir vale, lo que vamos a hacer es quitar esto por si acaso tenemos que huir, tendremos una buena manera por ahí aceite de ballera procesado y hay otro tío mirad la vida que tenemos, es que tenemos un mal un maldito golpe está buscando aún ese mamonazo, ¿se ha girado hacia aquí o no me parece? si, se ha girado hacia aquí que mamón pero parece ser que no me ve que no me hayan pillado, por favor que no me hayan pillado creo que no creo que estoy bastante a salvo vale, se ha ido se ha ido chicos, no pasa nada estoy bastante nerviosito, no quiero que me pillen es lo último que deseo hoy y esto el exil de salud uff, tenemos vida tenemos vida, que es lo que más falta nos hacía ahora mismo ya, esto por ahí no me la puedo jugar para eso pasando porque vamos a pillar vamos a arder como mi hija empieza a hacer aire vamos a pillar ahí, vamos a arder como nunca ha ardido nadie vale, aquí no hay nada otro libro ya sabéis, pausáis el vídeo y lo podéis ver no sé ni siquiera dónde estoy yendo al tejado, vale, vamos al tejado la verdad es que no tengo no tengo preferencia tanto ir al tejado como ir al punto de control de retransmisiones me supongo que el calvito tiene que estar en donde las retransmisiones o si os acordáis en el anterior episodio lo que vimos fue la aquella pantallita donde nos pilló una vez por acercarnos a ella y yo me imagino que él transmite desde ahí ir al tejado, sí, ir al tejado pantalla de carga, cómo no es posible que me suene el móvil en algún momento y si suena el móvil posiblemente es que sea de alguna entrevista de trabajo o cualquier historia así que pido disculpas si en algún momento suena el móvil y tengo que cortar el vídeo así ya estáis avisados de antemano una caída para que el coche cojo el coche y lo aparco en la sombra y me acordé que la sombra cambiaba y luego por la tarde cuando fui a buscar trabajo me achicharré vivo tengo una espalda que parezco una gamba vale vale vale, ya la hemos cagado ya veremos qué pasa si me vuelvo a encontrar con ese tipo no puede ser ya la hemos liado otra maldita otra maldita vez es correr y no tengo donde escaparme no tengo donde escaparme no tengo donde escaparme, ¿cómo me lo hago? ahí no, ahí no ¿sabéis lo que van a hacer? no, no puedo no puedo, macho bueno, los mataremos así mataremos aquí a los locos le ha hecho sonar yo la he hecho sonar yo qué estúpido no puede ser no puede maldita mente ser bueno, creo que creo que comenzamos justamente en este punto yo que no quería morir siempre muero es que siempre, siempre no sé cómo me lo monto que siempre la palmo de una manera asquerosísima no sé es y sobre todo es en este juego no tenemos ¿y esto? ¡ah! tenemos virotes incendiarios unos virotes incendiarios no sé que no le haya dado a nadie tío ¿en serio no le doy a nadie? esto no puede ser chicos, chicas esto así sale muy pero que muy mal y encima con la maldita ballesta no le he dado a ninguno quizás no le das a ninguno ya bueno, si quizás se hubiera matado al primero me hubiera salvado un poquito voy a volver a probarlo vamos a volver a probar la ballesta o cogemos la pistola quizás con la pistola acabo antes, ¿no? puede ser lo que no puede ser es que cada vez que me encuentre un maldito enemigo la palmemos porque es que se me está haciendo incluso pesado este juego ya seguro que en los anteriores vídeos se me nota que no lo estoy acabando de disfrutar por esto o las falsedades esas de de no darles o también he dicho que íbamos a hacer sigilo ya y el sigilo se trata de hacer sigilo hostia, le he cortado la cabeza no la había visto aún oh sí habíamos visto ya que le he cortado la cabeza no me acuerdo en serio que no me acuerdo vale por aquí no podíamos ir porque estaba cerrada que lo he comprobado hoy en lo de estos pues seguramente tengamos que subir ¿de dónde has salido tú? está como dentro, ¿verdad? sí, parece que está dentro parece que está dentro ¿puedo subir por aquí? no, por aquí no puedo subir vale, mira tengo una ventana aquí y no la estoy viendo por aquí todo va bien porque hemos doblado la botia en cada puesto le recomiendo que se quede en la sala de seguridad de la torre intente mantener la calma estamos bastante fastidiados pero ahora mismo es fundamental que todo esté cerrado y aceptado y en su debido y ahí otro tío aquí, me cago en todo por favor, cruza vale, perfecto hemos cruzado lo que voy a intentar es subir aquí arriba o subir arriba o seguir hacia abajo ahora no sé bien bien ¿dónde podríamos ir? este se dará la vuelta ahora no sé qué manera sería la correcta para eliminar a este bastardo enorme bastardo saltamontes de una manera rápida y eficaz no tengo ni maldita idea no me fastidies no me maldita mente fastidies no puede ser me va a ver es que es imposible ¿cómo? tengo que ir por abajo tengo que ir por la maldita parte de abajo como me estresa este juego de verdad os lo juro os lo juro inmensamente que este juego me estresa hasta un límite insospechado porque no puede ser que estés muriendo todo el rato así de esta manera creo que este es uno de los juegos que posiblemente tuviera que haber jugado sin grabarlo sin haberlo grabado lo que pasa es que ahora ya lo quiero acabar simplemente es ya más un reto personal que tu padre te digo cabrón me doy a haggie parece ser ¿no? por ahí no es buena manera de subir y ahora está abierta de golpe ¿cómo es que está abierta? ¿cómo es que está abierta ahora la puerta? mira como esquiva mira como esquiva al Matrix toma ya se morí toma le he cortado el brazo le he cortado el brazo y encima le he mandado a la quinta hostia deberíamos apagar la maldita alarma de alguna manera lo primero es matar al saltamontes porque si nos matamos al saltamontes ya tenemos una manera con la que podamos pasar por ahí es que no puede ser madre mía el perro la está liando abajo y si usamos ahora hubiera que se encendia ellos que tal ¿ha muerto? ¡ha muerto! el asesino el orragente está ahí arriba madre mía si lo tenemos aquí lo tenemos al maldito alcance de la mano el asesino intenta matarme si por supuesto intento matarte si es lo que vamos a hacer es lo que intentaremos conseguir hoy matar de momento no me está haciendo para nada fácil así que ¿me ha visto alguien? what the fuck ¡corre bastardo! ¡corre bastardo! ¡corre! ¡corre! ¡pfff! no 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 No, tío Es imposible Me saca de quicio Me saca de quicio Este juego malditamente es que Me estruja las entrañas Es como si alguien me Me tira un puño así Y me estrujara las entrañas por dentro Es la misma sensación Imaginarosla Y encima el cabronazo del Lord Regente Estaba allá arriba Claro, he pensado Corres y lo matas Pero realmente tenemos la barrera eléctrica ahí Y nos hubiésemos frito como Como nada Es que encima se ha guardado el punto ahí Y no tengo una manera de entrar De una manera, digamos De hacer larguiño De una manera sigilosa Arde Creo que tengo a alguien detrás Sí ¿Qué arma es la que suena? ¿Esta no? No puede ser esa No puede ser esa la arma Uf, que me da de nuevo ¿Qué pasa, maldito, tío? Odio, odio Odio los tíos estos Es lo peor que hay Ha muerto, ¿no? Ha caído Sí, vale, ha caído No se oyen alarmas No se oyen malditas alarmas Así que Vamos a ir Como si no hubiera un mañana Porque, bueno, vamos a morir De todas maneras Maldita la hora De que le dieron pistolas a estos Maldita la hora Cuando antes digo que no quiero morir Ninguna vez Es cuando más Es cuando más muero Es cuando más Malditamente muero Lo bueno ¿Sabéis lo bueno de todo esto? Lo bueno es que Dentro de unos poquitos días Volvemos con Minecraft Que en Minecraft ya sabéis Que es un juego bastante relajante Y me vendrá bastante bien Después de esta maldita Pesadilla Como de odio Maldito Dishonored Me gustas Pero de odio Es como Corre Me ha visto otra Me ha visto otra Maldita Pesadilla Vale Volveremos al método del sigilo No creo que funcione Pero lo vamos a intentar De una manera Me ha visto Me ha visto Pero a medias No me ha acabado De ver del todo Vamos a probar Entrar Lo hemos conseguido Lo hemos conseguido Entrar sin problemas No me creo Hostias Hostias Que ese tío es como que Como que ese tío Que va haciendo música ¿No? Oh Dios Que nervios Que nervios Sequear oficial Vale Vale Ese ya nos está perdiendo De vista Si ya nos llamamos Por aquí Vale Estamos Más o menos Algo escondidos Y este no nos ve Así que vamos a ir A la puerta de aquí Bien 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 Estamos subiendo Por dentro De lo que viene siendo El rayo de El rayo de la entrada Donde está El maldito bastardo Es Ah Ah vale amigo Vale 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 Aquí es donde Aquí es donde Lo desactivamos Vale Entonces Aún nos queda La peor pesadilla Que es pasar Delante Del Del Bichejo este Que va a ser Lo más difícil De todo Están Zampando Las ratas Estaría bien Una maldita Jeringuillas Que no me dan Ni siquiera Jeringuillas No me dan Nada Yo Yo no sé Hasta qué punto Eso es Es normal Que no te den Ojalá Me hubiera puesto Una máscara Y asistido A tu fiesta A él me hubiera puesto Una máscara Y asistido A tu fiesta Nos pareció Después de Contris Si la tiene Alguien ¿Por qué No ha dado La cara Salvo que Esté relacionado ¿Qué? Muere Puto Pero me ha visto Me ha visto No puede ser No puede ser No puede ser No haya visto El modo Mata Al Lord Regente Y ahora Regifidio Llega a la barca Este hombre Es capaz De No Lo bueno Es que No hay nadie Que pueda Darle A las Alarmas Hay una runa Ya se ha ido Se está yendo Perfecto Se está yendo Como que Un poco cabreado ¿Verdad? Ah vale Ahí está Samuel Ahí está Samuel Y lo que vamos a hacer Ahora Es mirar Por donde va este Y correr Como si no hubiera Mañana Que no me pille Que no me pille Por favor No sé si es por aquí Es que si salto Muero Veo venir Que si salto Voy a morir Increíble Esto es increíble Pero puedo saltar Al agua Me parece Al agua Si que puedo saltar Lo único malo Del agua Es que están Los bichos Esos asquerosos Que puede ser Otra muerte más En estos cuatro minutos Que nos quedan Nos arriesgaremos Nos arriesgaremos Por lo menos Hemos matado El cabronazo Este que me estaba Ya Mira Esto ya está sudando Ya por su culpa No No puede ser No puede ser Que no se haya guardado No puede ser Que no se haya guardado Al bajar Al bajar Al bajar Al bajar Al bajar No puede ser Que posiblemente Muera aquí Que no me maten, por favor Si no muero aquí Posiblemente pueda escaparme tirándome al agua Y sería Una escapada Bastante épica, ¿no? Podría ser Podría ser Una escapada muy Muy épica Muy, porque muy épica Saltaremos al agua, directo al agua Directo al agua, sin mirar, sin mirar ¡Hemos llegado, hemos llegado! ¡Hemos llegado! ¡Hostia, no! No, 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 no Me pasas por ahí Tú mueras, ahora sí Así sí, chicos Así sí Si lo sé, lo hago desde un maldito principio Y a tomar por culo todo Tanto rollo y tanta historia Y mira Esto es agua, ¿verdad? Creo que sí, sí, es agua Es maldita agua Lo hemos conseguido, chicos Hemos matado a los regentes Y hemos podido salir de aquí con vida No tengo más No, no tengo más Vámonos de aquí Ya, Samuel ¿Has acabado? Cagando hostias, vamos ¿Vamos a volver a Houndpits? Sí, 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 sí Gracias a ti, Corvo Bueno, en marcha Si te parece Me voy a quedar aquí Y repetir misión así Un huevo Después de La paliza que nos han pegado aquí Monumental Bueno, al menos lo hemos conseguido Consulta el diario Para ver tus objetivos actuales Bueno, si no sé dónde ir Tengo que mirar ahí Lógicamente Continuar, a ver qué nos dicen Cambios Me ponen nervioso, la verdad A los peces chicos Siempre nos toca lo peor Aunque quizá esta vez sea distinto Ya no está en lo regente La abadía tiene un nuevo decano supremo Supongo que casi hemos acabado Casi Los demás están en el bar Esperando sin duda Para brindar a tu salud Yo creo que me quedaré por aquí Si no te importa Meditaré un poco Ya que tenemos un momento Lo único malo de ahora Enhorabuena, Corvo Es que no hemos cogido todo lo que nos quedaba Todo lo que teníamos por coger De monedas Debajo De donde hemos estado Así que seguramente ahora Podemos comprar menos Bueno, seguramente no Sí, vamos a poder comprar mucho menos Porque nos falta mucho más Y encima este bastardazo No está aquí Cable de cobre Y no había abierto esto No había abierto el arcón Y le había pegado el palo Al señor que nos vende la munición Cosa que no está aquí Ahora mismo Vale chicos y chicas Vamos a dejar este pesadísimo vídeo aquí Después de haber matado ya Maldito Lord Regente Maldito Calvo El maldito bastardo este Los despedimos Ya sabéis que Bueno, no No os voy a pedir que le deis me gusta Porque no me ha gustado ni a mí este vídeo Así que Un abrazo enorme Y nos vemos en la próxima Que espero que sea Bastante mejor que esta Un abrazo enorme